que tal gente como estamos a ser nuestro compañero castro que tal asociamos Hola esta día 30 abril esta en juego el de los abuelos que eres el de los abuelos entonces vamos a ser nuestro compañero que esta en la música y compañeros 8 en las calles en el juego ¡PACO CHAMACO! aquí estamos seguimos todavía estos niños no los queremos estos niños no los queremos ¡CÓMATE! que perra mi amiga aquí viene otro pasale para acá hijo eso esperate esperate una pregunta que estamos pensando el día de hoy el día del niño el día del niño ¡Eso! a ver cuánto es 2 más 2 4 ¡Eso! ¿Quién descubrió en América? Cristóbal Colón Cristóbal Colón ¡Ahí está muy bien! ¡Ay no manche! ¡5,510! ¡La niña saurea esta! ¡Eso es todo! ¡A ver cuánto es la raíz cuadrada de 242! ¡40! ¡Muy bien! ¡Hola Rey! ¡Hola Rey! ¡Hola! ¡A ver qué festejamos ahora amigo! ¡10! ¡Eso! A ver usted raíz cuadrada de 242! ¿Dónde está el día del niño? ¡Más! ¡¡Más! ¡Más chivas! 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 algo bien algo bien aquí sacamos cotorreo íbamos repartiendo los dulces generando sonrisas con los pequeños aquí andamos con la nota y aquí su amigo Payaso Chiguien aquí andamos a la misión del Real hay bien otros dos y están reportadas no están casi quedadas están gorditas, están chonchas los dulces un cacahuate y una naranja están reportadas ¿qué están petacando el día de hoy? el día del niño, muy bien eso es todo, ahí te va Rey una para ti y la otra para aquí para esta muñecote ¿cómo ven? va, va, aquí ya dijo el patrón a ver, ¿dónde está? ahí te va a ver, ¿quién descubrió a América? híjula a ver, ¿2 más 2? ahí está, sale pues bye hola, ¿qué tal mis amigos? aquí andamos todavía repartiendo dulces y los invito primero que nada también para que sigan la página de Vi Omar Castro porque están pendientes, ahí está mi amigo esa chulada que está aquí que yo tengo aquí a un lado porque ahí, este regalamos regalan despensas se están regalando ahorita por la por la cuarentena ahorita ya andamos repartiendo dulces este se dan una infinidad de cosas así que sigan la página Vi Omar Castro para que lo sigan que están pendientes ahí de todo lo que se hace ahí con mi amigo Omar que es el que viene aquí está chulada el que viene aquí así mira, así como lo ven así está güey va, entonces seguimos va déjame decirte que estos dulces huevo y repito y insisto están chonchos no están casi quedados pero aquí andamos están chonchos a ver si salen ahí chicos vengan les voy a dar unos dulces pásele para acá Emanuel es que soy brujo aparte de para allá soy brujo sé como se llama el niño hijos aquí está a ver espérame espérame que estamos pesejando el día de hoy el día del niño ah muy bien quien me curó a América Cristóbal Colón Cristóbal Colón eso muy bien a ver Manuel ven para acá a ver este 2 más 2 4 ah muy bien ahí está bye hasta luego son muchas papas aquí vamos a hacer su brujo con que que se con por fin este payaso a ver qué qué dice aquí estamos pues ahorita vamos a ir con ahí le vamos a caer de sorpresa a ver qué rollo vamos a ver qué onda va ustedes el torreo ya llegamos ya llegamos vamos a ver que hay que estoy muy contento porque vamos a ver qué onda tan deslificado vamos a ver qué onda que viene vaya ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? a ver cómo están los pecados aquí están las luces esto 1, 2, 3 3 eso 4 5 6 6 ¿qué más falta? ¿dónde está Felipe? ¿dónde está Felipe? ¿dónde está Felipe? ¿dónde está Felipe? ah no es aquí ah de bueno menos dulce entonces pues ahí está listo ¿dónde viene? nosotros venimos del otro lado del otro lado del otro lado venimos de acá a ver estamos de aquí de aquí a otra otra ok venganse para acá otra vez baja a ver ahí está el video foto no sabemos pero está 1, 2, 3 whisky quieren que me baje ya la familia ¿cómo ves hermano? ¿nos bajamos o qué? 2, 2, 3, 5, 4, 3 estamos en cuarentena estamos en cuarentena reina ¿todas bien? todos bien sus caras son cuatro policía sus caras son cuatro voy a hablar la patrulla ahorita que hay mucha gente hay más de 10 gentes ahí sus caras son voy voy jajaja 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 híjuelas esta la gente con todo el cotorreo es la idea vamos a sacar el cotorreo un ratito para que la gente se olvide un poquito de todo esto y que olvide que se pierda el estreno tienen que empezar la prueba ¿qué pasejamos el día de hoy? ah el día del niño ah muy bien 2 más 2 no mames 2 más 2 4 ah muy bien ahí te va hija ahí te va eso pregunta fácil a ver del cuento de los 3 cochinitos ¿cuántos cochinitos eran? 4 no mames no mames no mames